Adoré a mi compañero de cacería porque yo también manejaba muy bien la flecha. Los becerreros saben que yo era flechador, yo manejaba bien la flecha. En Valledupar se realizó el lanzamiento de las bodas de oro del Festival Folclórico de la Paletilla, el cual se realizará del 1 al 4 de febrero en el municipio de Becerril. Primero que todo invitar a todos al Festival Folclórico de la Paletilla, el mejor festival del departamento del Cesar, respetándolo de los demás, pero es un festival donde muestra la cultura del pueblo yuspa y las tradiciones de nuestro amado Becerril. Están todos cordialmente invitados a las bodas de oro del Festival Folclórico de la Paletilla. La invitación es a partir del 1 hasta el 4 de febrero. La mudanza folclórica es el día 4, día domingo, y están todos cordialmente invitados a algo diferente, algo que muchas personas nunca lo han vivido y sé que el día que lo vivan van a seguir asistiendo a nuestro amado Becerril. La mudanza folclórica, las tradiciones yuspa, que son algo que nunca antes he visto, por eso se llama Festival de la Paletilla, que es la flecha con la cual nuestros indígenas cazan. Este, como es un festival especial, al ser las bodas de oro, vamos a tener masiva asistencia del pueblo yuspa. O sea, va a ser algo bastante importante y bastante lindo para que lo disfruten. Aparte, tenemos muchos sitios turísticos, los cuales queremos que los conozcan. Haciendo sexto año de bachillerato, en 1970, me fui a la sierra con una niña canadiense, Anita Lasonde, y dos primos hermanos míos, y permanecí todas las vacaciones de fin de año allá. Estuve en San Genaro primero, durante unos 15 o 20 días. Ahí estaba Julio Quiroz, que ustedes lo conocieron, era joven, y estaba la india Margarita, que era la jefe de toda la tribu. Después me fui a Socorpa, pero en Socorpa el cura no estuvo de acuerdo con lo que yo estaba programando. Y luego me vine a Caño Rodrigo, donde el jefe era el indio Miguel, y sus hijos Amador, Genaro, y Miguel, era el indio Luis. Me fui a la universidad, y ya en tercer semestre, preparé el proyecto, fui a Becerril, y repartí casi 200 cartas, casa por casa, invitando a una reunión para comunicarle lo que yo quería que se hiciera. Y el pueblo me puso atención, y no ocupo la gente en el lugar en donde estábamos. Pues puse todo, el festival de la paletilla, lo haremos así, con tales eventos, todo el mundo estuvo de acuerdo, y todo el mundo trabajó así como hoy, que todo el mundo estaba feliz. Y se hizo el festival de una manera tan linda, que hoy tiene más consistencia, más estructuración, hay más abnegación que en esa época, por lo tanto, estoy muy feliz, muy feliz. A estas horas era quizás para que la gente ya se le hubiera olvidado, y resulta que el festival de la paletilla ahora es más importante que hace 50 años. Eso está muy bonito, y felicito a mi pueblo. Y la verdad que, orgulloso, orgulloso aún más, por hacer parte de este cincuentenario. Y nada, creo que el tiempo de Dios es perfecto, y bueno, hoy junto a todos mis compañeros, estoy siendo homenajeado a todos mis coterráneos. No me lo esperaba, no me lo esperaba, pero uno a veces dice mierda, pasan los años, pasan los años, y todavía nada, pero nada, a Dios siempre le tiene a uno deparado muchas cosas, y sí, claro que me siento emocionado, porque yo soy un muchacho muy pueblerino, muy provinciano, y no me da pena decirlo. Conozco mis raíces, conozco mis costumbres, y por eso siempre he sido una persona de que no siento, no he tenido ningún tipo de ego, eso es gracias a mis papás. Bueno, Martín, una de las tradiciones del Festival de la Paletilla en el municipio de Becerril es la mudanza, en tu juventud, niñez, ¿participaste y empiezas a participar este año? Sí, te voy a decir, cuando yo entré a Junior en el 99, duré, imagínate, del 99 al 2017, duré casi 20 años sin venir a una mudanza, a un festival, porque pues me tocaba trabajar, y ahora pues la disfruto de una manera excepcional, me desinhibo, comparto con mi gente, siempre tratando de aportarle mi granito de arena, llevando personajes, ahora vamos a tener grandes personajes también, y yo creo que eso es lo que nos hace que enriquecer a nuestra cultura, a nuestro folclor, contento por ello. Primero que todo, quiero darle gracias a Dios por tenernos aquí presentes a todos, darle gracias al señor alcalde Javier Martínez por hacer que este festival quede en la historia. Gracias.